Bueno, les cuento que además de esto estuvimos en una tienda geek. ¿Por qué? Porque queríamos saber qué buscan los coleccionistas. Queremos saber cuáles son esos objetos difíciles de conseguir y por supuesto saber qué es lo que está en tendencia. Esto fue lo que encontramos. Hola, hola. Mi nombre es Jefferson. Soy gerente general de Tu Geek. Tienda especializada en cómics y figuras de colección. Hemos decidido hacer un espacio para que cada persona que está interesada en este mundo tenga un espacio que pueda llegar a ser libre, que se pueda sentir escuchado. Geek, como lo hemos definido nosotros, es una persona que le importa tanto algo, que la apasiona tanto algo, que cada detalle de ese algo importa. Por eso hemos decidido hacer una tienda donde cada detalle está pensado para las personas que son amantes a los cómics, a los videojuegos, al anime, a las figuras, a los coleccionables en general. Estamos segmentados a tres diferentes tipos de clientes. Ellos son los frikis, los gamers y aquellos que son apasionados por la tecnología o el diseño. Nuestro público abarca desde los 12 hasta los casi 50, 60 años. Y eso lo refleja incluso la marca como Lego, que ellos en sus cajas tienen de 0 a 99 años la edad para poder utilizar estos tipos de descoleccionales. Hemos tenido también eventos en Tu Geek. Uno de ellos y más representativo es la novena de Tu Geek que tenemos usualmente a finales de diciembre. Y en ella compartimos con todos nuestros clientes y todas las personas que nos han querido durante el año. Vamos a tener, por ejemplo, buñuelos de las esferas del dragón. Vamos a tener, por ejemplo, cambiamos todos los gozos acorde a las temáticas que a nosotros nos gustan. Como por ejemplo, oración a Goku, oración a Darth Vader, gozos de Capitán América. Ábranse a los cielos y vénganle de lo alto, súper mar volando como si fuera un santo. Ven que te la leo nuestro, ven que es humanado, no pelees con Batman, no seas tan alzado. Nuestros productos más apetecidos por nuestros clientes son las figuras coleccionales llamadas Funko Pop. Estas figuras se les mueve la cabecita cuando uno los mueve y hay de todo tipo de licencias, como Star Wars, Harry Potter, anime como Kimetsu no Yaiba, Naruto, etc. Como una que inclusive tenemos acá de Scott Pilgrim, es una figura que empezó costando casi 12 dólares y a día de hoy está casi en 800 mil pesos. Inclusive este no es uno de los Funkos más caros que encontramos en el mercado. Hay Funkos que inclusive pueden llegar a valer hasta 10 mil a 20 mil dólares en el mercado estadounidense. ¿Qué producto me gustaría tener a mí que no he podido conseguir? Y es el Deadpool Samurai, pero hay una versión exclusiva que brilla. Entonces eso para mí ha sido realmente difícil encontrarlo a un costo moderado. O sea, se encuentra realmente en el mercado, pero realmente a costos absurdamente altos. Lo que más me gusta de este trabajo a mí personalmente es el brillo que causo en las personas. Cada vez que yo selecciono un producto para traer a nuestra tienda o cada vez que genero un nuevo espacio, cada vez que voy a un evento, ver esa sonrisa, ver esa emoción, ver esa pasión por la que nuestro público, generalmente es la gran recompensa que nosotros recibimos los que trabajamos en este medio. Yo, por ejemplo, sigo la pasión del coleccionismo a pesar de que estudié ingeniería. El emprendimiento es una de mis grandes pasiones y qué mejor que emprender en algo que realmente nos gusta. Así que los invito a seguir todo este tipo de pasiones, como por ejemplo la ilustración, la creación de video, toda esta parte de áreas creativas, inclusive a crear productos en Colombia que puedes vender a través de plataformas diferentes a nivel del mundo o a nivel local. Los invito a que realmente eso que les apasiona lo puedan exteriorizar, puedan trabajar por ello y puedan continuar. ¡Gracias!